de los acuerdos del desarrollo de la reunión de la primera comisión de organización provisional estatal que hemos tenido hoy y los acuerdos que hemos tomado. En primer lugar, en nombre de toda la comisión de organización estatal provisional, nuestro agradecimiento más rotundo y sentido a los compañeros y compañeras que han hecho posible este primer encuentro. Los compañeros y compañeras de Córdoba, los compañeros y compañeras del colectivo Prometeo y de todos y todas los que han trabajado duro para organizar todo el proceso hasta la reunión de hoy y la preparación de esta reunión. Se merecen todo nuestro reconocimiento y más, y así lo hemos querido hacer de forma colectiva por parte de la comisión organizadora. Gracias al colectivo Prometeo, gracias a Córdoba por acogernos, como siempre nos ha acogido esta ciudad. En segundo lugar, decir que hemos trabajado un orden del día que estaba ya previsto, comunicado, conocido por todos y algunas resoluciones que se han propuesto que no ha hecho falta trabajarlas por lo obvio de estas resoluciones. Una de ellas, la primera, y voy a destacar una sobre todo, es la del apoyo total de la Comisión de Organización Estatal del Frente Cívico Somos Mayoría a los compañeros que están en huelga de la empresa telefónica Movistar, en huelga de hambre por la readmisión de un compañero de telefónica despedido por bajas médicas justificadas, tras dos sentencias de tribunales, una declarando nulo el despido y la segunda, improcedente, y con la actual legislación dando derecho a la empresa a despedir, y que desde el día 5 de noviembre han emprendido una huelga de hambre. Es una huelga de una gran dignidad ante la cual nosotros nos sentimos solidarios y hemos aprobado la siguiente resolución. La Comisión de Organización Estatal Provisional del Frente Cívico Somos Mayoría, reunida en Córdoba en el día de la fecha, resuelve, primero, apoyar firmemente y mostrar nuestra admiración y total solidaridad con los trabajadores y sindicalistas de Telefónica Movistar que llevan desde el pasado 5 de noviembre en huelga de hambre, como protesta por el despido del compañero Marcos de Telefónica en Barcelona. Segundo, gracias a la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Zapatero, nuestro compañero Marcos, así como otra compañera de Madrid, María Cruz, hoy están despedidos de la mayor multinacional española, Telefónica, con miles de millones de euros de beneficios anuales. Tercero, el 9 de septiembre de 2010, Zapatero sacó adelante su reforma laboral. Entre otras medidas, incluía la posibilidad de despido a personas que, aun teniendo bajas médicas justificadas, pasaran de un tope según el porcentaje de absentismo de su centro de trabajo. Un galimatías de números que tenía la intención de enmascarar la realidad. El trabajador no puede enfermar si no quiere ser despedido. Más tarde, el Gobierno Rajoy aún ha endurecido más esta medida en su reforma laboral de 2012, ya que baja el número de días de baja suficiente para despedir al trabajador. Marcos y María Cruz estuvieron de baja a principios de 2010. Todavía no estaba aprobada la reforma laboral de septiembre. Pero en enero de 2011, Telefónica aplicó retroactivamente la reforma laboral para despedir a estos dos trabajadores. Cuarto, Telefónica era una empresa estatal. Se privatizó por el PSOE y el PP, dejando uno de los sectores estratégicos de la producción en manos de los mayores bancos del país. Esta empresa, que contrata al yerno del rey por una millonada, a pesar de estar imputado en diversos juicios, que tiene en su nómina al exministro Eduardo Zaplana, que gana millones de euros cada día y que sus directivos están entre los mejores pagados del mundo, no ha dudado en ejemplarizar con dos trabajadores para meter miedo a su plantilla usando las armas legales que sus fieles servidores instalados en los gobiernos les ponen en bandeja. Y quinto, con humilde pero inequívoca firmeza, exigimos de Telefónica que ponga fin a esta sin razón, a la barbarie de dejar sin empleo a familias cuyo pecado sea que el trabajador caiga enfermo. Para ello, nos ponemos a la disposición de los huelguistas y de los afectados para trabajar en la consecución de esta exigencia. Córdoba, 21 de noviembre de 2012. El Frente Cívico Somos Mayoría queremos ser y vamos a ser solidarios con luchas como esta y con todos aquellos, compañeros y compañeras, organizaciones sociales, plataformas que están en lucha por derechos tan elementales reconocidos en la Constitución como el derecho a la vivienda y, por tanto, estaremos apoyando las luchas de las plataformas contra los desahucios y con alternativas propias. Estaremos apoyando las luchas contra los despidos, no solo contra estos compañeros de Telefónica, sino contra todos los que están despidiendo en todo el país gracias a esas reformas de la legislación laboral que van contra el derecho al trabajo, contra los derechos sociales. Vamos a apoyar todas esas luchas. Vamos a mostrar que somos mayoría los que estamos de acuerdo con revelarnos frente a tanta injusticia, frente a tanta violación de los derechos. Esta es una de las cuestiones que dan sentido a un frente social, a un frente cívico como el nuestro, dar apoyo a luchas como estas. En cuanto al orden del día de la reunión, de la primera reunión, en primer lugar se ha constituido formalmente la comisión provisional estatal de la organización, era nuestra primera reunión, en segundo lugar se ha procedido a comentar ya la elaboración colectiva, que es uno de los principios que dan sentido a este frente, el organizarnos en torno a un programa, en torno a un programa concreto que responda a los intereses y a las necesidades de la mayoría social de este país, con unos puntos muy claritos para arrancar el debate, y hacerlo elaborando ese programa entre todos y todas, mediante un método colectivo, participativo, abierto, dinámico, en el que invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a debatir sobre el programa, a proponer puntos, a proponer elementos para conformar esta alternativa a los poderes constituidos y convirtiéndonos en un poder ciudadano que sea una alternativa de poder con un programa muy concreto. En ese sentido, se han hecho varias propuestas sobre la elaboración colectiva, sobre los diez puntos de partida inicial que propuso Julio Anguita en el mes de junio, para ver cómo trabajamos cada uno de esos puntos, cómo los enriquecemos, cómo los agrupamos por bloques, hay puntos referidos a cuestiones económicas directamente, puntos referidos a cuestiones sociales, puntos referidos a cuestiones de derechos políticos, como la reforma de la Constitución, de la ley electoral, etcétera, puntos que tienen que ver con derechos ambientales, vamos a ir recogiendo todos esos puntos, agrupándolos y enriqueciéndolos desde abajo, desde los ciudadanos, desde las asambleas locales, desde las asambleas comarcales, desde las asambleas provinciales donde las haya, desde las comunidades autónomas, para ir recogiendo todos estos elementos y viendo también lo que tengan, lo que pueden tener de denominador común para un programa, una alternativa al marco de todo el Estado español, de todo el Estado. Y así se están conformando las comisiones de programa, las comisiones o áreas de programa para la elaboración colectiva a todos los niveles, abiertas a la participación de todos los ciudadanos que estén interesados en aportar, y estén interesados en debatir sobre estos programas. Este ha sido el primer punto. Dentro de este punto del orden del día, hemos hablado de los planes de trabajo y de las líneas de movilización, cómo cada frente cívico a su nivel, al nivel en que está organizado, está preparando una agenda de trabajo, que son planes en torno a actividades que se proponen en su distrito, en su barrio, en su localidad, en su comarca, en su provincia, en su comunidad autónoma, cada uno en el nivel que está trabajando, planes de trabajo que agrupan temas de programa, temas de formación en torno al programa y de formación sobre los temas de derechos sociales, frente a la reforma laboral, etc. Temas de movilización, cómo nos sumamos a movilizaciones ya existentes, cómo enriquecemos y fortalecemos la pelea por los derechos sociales, y a la vez temas de movilización que podamos generar nosotros mismos a un nivel estatal cuando lo consideremos oportuno y necesario. Hemos hablado del modelo de organización territorial del Frente Cívico Somos Mayoría y estamos de acuerdo en que vamos a ir, estamos yendo a un modelo de carácter federal, como es nuestra convicción, un modelo de carácter federal que permita una agrupación de los ciudadanos y ciudadanas en función de esa aspiración a construir un modelo de organización territorial federal. En torno a eso, nos hemos planteado, ya se han presentado a la Asamblea y previamente, a la reunión de coordinación y previamente, una propuesta de estatutos para constituirnos, y esa ha sido una decisión ratificada en votación en esta comisión estatal de organización, para conformar, para validar lo antes posible unos estatutos que a nivel federal, a nivel estatal, inscriban la asociación Frente Cívico Somos Mayoría como una asociación de ámbito estatal. Al inscribir esta asociación como una asociación de ámbito estatal, esto nos permite ya una legalidad para actuar en todos los campos. Por supuesto, para inscribirla necesitamos unos estatutos. Estos estatutos son provisionales, son provisionales, para poder inscribirla lo antes posible. A partir de la inscripción, las asociaciones que previamente se han inscrito en otros ámbitos, por necesidades y razones muy diversas, desde poder obtener locales y necesitar estar legalizados para obtener locales públicos para convocar reuniones, por diversas razones, estas asociaciones se han acordado que renunciarán, digamos, o se vincularán a la asociación estatal. Es decir, la asociación de Córdoba, de Málaga, de Cataluña, de lo que sea, que esté ya formalizada o legalizada, en el momento en que se legaliza una asociación estatal con unos estatutos provisionales, renuncian a su legalidad para engancharse a esa asociación de ámbito estatal, que se legalizará con unos estatutos provisionales, porque lo que importa es la urgencia de legalizar en ámbito estatal esta asociación. A partir de ahí, iremos a la discusión de los estatutos del Frente Cívico de cara a la asamblea, en la perspectiva de la asamblea constituyente. Es decir, los estatutos definitivos será la asamblea constituyente quien la elija. Por lo tanto, no hay ningún temor a decir, no hemos podido participar en la elaboración de los estatutos. Sí, todo el mundo podrá participar. Se inscriben unos estatutos provisionales que estaban presentados aquí ya para poder legalizar. A partir de aquí, cada frente que esté legalizado a nivel local, provincial, renuncia y se vincula a esa asociación y a partir de ahí, en el proceso hacia la asamblea federal constituyente, vamos a discutir los estatutos reales de los que nos vamos a dotar a partir de esa asamblea. Esa propuesta incluye también una propuesta de formalización de unos órganos de coordinación colectiva en el ámbito estatal del Frente Cívico. Hasta ahora hemos venido funcionando, como muchos de vosotros y vosotras sabréis, a partir de esa propuesta que realizó Julio Anguita, acompañado de los compañeros del colectivo Prometeo, que han hecho un trabajo fundamental para hacer posible el desarrollo del Frente Cívico hasta ahora, más otras personas que Julio propuso para apoyar inicialmente este proceso hasta la constitución de los Frentes Cívicos que han ido escogiendo a sus representantes, a sus delegados, a sus portavoces. En la medida en que ya se están constituyendo los Frentes Cívicos en muchos ámbitos, se nos ha informado hoy que prácticamente, salvo dos o tres provincias, hay constituidos Frentes Cívicos en la gran mayoría de provincias restados, salvo dos o tres, está ahí ya. En unos casos son Frentes Provinciales, en otros son Frentes Comarcales, en otros son varios Frentes Locales y están pendientes de finalizar el proceso de constitución a nivel comarcal o a nivel regional de ámbito autonómico. Ahí se respeta absolutamente la diversidad de culturas históricas, de culturas geopolíticas que conforman la realidad de nuestro país y por tanto en una comunidad autónoma serán las comarcas las que marquen, en otras serán las provincias, otras son comunidades uniprovinciales, hay de todo. Entonces vamos a respetar esa diversidad para ir conformando estas estructuras y validar una organización de ámbito estatal. Eso significa que vamos a proponer, que se ha propuesto y se ha acordado, que la Comisión Estatal de la Comisión Provisional a partir de ahora ya vaya trabajando como comisión gestora como comisión gestora de cara a la preparación de la Asamblea Constituyente del Frente Cívico en el ámbito estatal. Va a ser una comisión gestora que va a preparar, a realizar los trabajos de preparación de esa Asamblea Federal. Claro, una comisión gestora en donde lo que ya prima, lo que ya es fundamental es la representatividad por los territorios, ya no son equipos que han ayudado a la conformación de, sino que es la comisión gestora tal y como se propuso desde el principio, quien con sus representantes escogidos dirige el proceso hacia la Asamblea Federal Constituyente en donde se hablará del programa, de los estatutos, de la organización, etcétera, esa comisión gestora será amplia, lógicamente será bastante amplia. Necesitamos una operatividad por razones obvias de facilidad de reunión, de ejecución de tareas y la comisión gestora hemos acordado también que se dote de un instrumento que será una mesa técnica que con los criterios que dictamina la comisión gestora sea la que vaya ejecutando lo que la comisión gestora ha decidido para ir preparando el terreno para presentar a la comisión gestora las condiciones de convocatoria de la Asamblea Estatal del Frente Cívico. Entonces, se ha acordado una mesa técnica que tendrá de la cual se han aprobado las funciones. Las funciones serán preparar la convocatoria de la Asamblea Constituyente serán coordinar todas las acciones que a nivel global haga falta legalización de los estatutos, sumarnos a movilizaciones de carácter general, de carácter estatal o promoverlas, funciones siempre en función de la que la comisión gestora decida, un instrumento ejecutivo no decisorio de lo que se decide en la comisión gestora. Y a partir de ahí creemos que podemos seguir avanzando. Podemos seguir avanzando hacia la conformación de lo que estamos viendo que está recibiendo el apoyo, la adhesión, la participación de muchas personas en muy poco tiempo. Porque son pocos los meses que llevamos en este proceso de constitución del Frente Cívico Somos Mayoría y nos estamos encontrando por todas partes con una receptividad, con un deseo de encontrar espacios que permitan unirnos en torno a un programa que hace falta para confrontar la dureza de la situación social y política en la que estamos viviendo. Por tanto, creemos que nos hemos dotado hoy de los instrumentos para seguir avanzando en este proceso. Estos son en síntesis, habrá, hay otros acuerdos que también seguro que alguno de ellos, cualquier compañero que esté aquí me lo puede incorporar. Por ejemplo, se ha acordado desarrollar la comunicación vía Internet todo lo que se pueda. Hasta ahora el colectivo Prometeo ha estado asumiendo toda la carga de ir recogiendo y haciendo de portavoz estatal en su página digital, en su página web de las iniciativas convocatorias del Frente Cívico. El Frente Cívico Somos Mayoría en el ámbito de la ciudad tendremos nuestra página web, ya tenemos el dominio registrado de la página web y falta que haya las personas para arrancar esa página web del Frente Cívico que lo será de todo el Frente Cívico en el ámbito estatal y a la que nos referenciaremos los frentes cívicos en todas las escalas. Yo creo que eso es lo fundamental de los acuerdos que hemos tomado y me gustaría que a partir de esto los demás compañeros y compañeras de la mesa enriquecieran esta contribución. Bueno, yo creo que el compañero Víctor lo ha explicado muy bien en cuanto a lo que son los acuerdos. Pues yo quiero dar otra visión por haber estado dentro que es la ilusionante la de por fin ha llegado el momento de trabajar esto ya está en marcha ya es una realidad ya la podemos palpar solo tenemos que trabajar me gustaría que que todo el mundo que nos está viendo haga llegar a los demás esta propuesta porque lo que necesitamos ahora mismo es gente la gente informar a esas personas que comprendan la situación que estamos atravesando y qué cosas podemos hacer y en base a eso construir y también dar las gracias a los compañeros de Prometeo por el trabajo que han hecho hasta ahora y ahora tú ¿y dónde eres? Yo vengo de Murcia Bueno, como esto se está transmitiendo a muchos lugares de España y hay frentes cívicos que están expectantes yo quiero también hablarle no solo de los acuerdos que ya lo ha dicho Víctor y muy bien sino quiero ser un poco realista hemos tenido un debate en algunos momentos áspero difícil ha ido avanzando el debate pero en determinados instantes bien por cuestiones de método bien porque no se creían que los asuntos se estaban tratando como debieran bien también porque a veces yo lo vengo comprobando hace muchos años los documentos o no se terminan de leer o no se entienden el caso es que en un momento la reunión ha sido no digo tensa sino un poco caótica y esto es que lo sepáis pero es normal queridos compañeros de los frentes que me estáis viendo hemos asumido un papel tremendo difícil al lado de esto militar en un partido político es fácil hay una disciplina todos tenemos más o menos las mismas ideas y a partir de ahí tenemos una historia común y es muy fácil moverse moverse en un frente cívico que aspira coordinar ayudar a que se entienda la inmensa mayoría de personas que sufren la situación económica social política y ética que en estos momentos hay en España que votan a distintos partidos políticos que son a veces de distintas creencias que tienen visiones diferentes llegar a buscar un denominador común entre todos ellos esto es difícil hemos cometido la insensatez y la locura de intentar eso y hemos cometido la insensatez y la locura porque estamos convencidos de algo que me parece que es irrebatible toda esa inmensa cantidad de personas que se quedan en su casa que no se mueven que a veces los que estamos todo el día en la calle y militamos en no sé cuántas organizaciones no nos perdemos una manifestación no nos perdemos una huelga a veces nos enfadamos cuando el presidente del gobierno dice sí, sí pero la mayoría no ha participado o está en su casa pero hay una conclusión política hasta que una parte muy grande de esa mayoría no se mueva no vamos a cambiar y vamos a ser sinceros compañeras y compañeros habéis visto cuántas manifestaciones hay en donde hay más siglas que personas somos la gente que militamos en la izquierda el frente cívico no se califica así hablo de mí ya como persona militante de un partido pues somos muy dados a movernos mucho pero lo que importa es que la gran masa de españoles afectados por problemas del paro de marginalidad problemas de pensiones esa inmensa mayoría que no se mueve es la única que puede hacer cambiar el orden de las cosas el trabajo por tanto es difícil hay una cita bíblica cuando habla que Daniel el profeta bajó a los leones bajó al foso de los leones bueno esto es lo nuestro a veces es bajar al infierno de Dante pero bueno salimos del infierno y seguimos peleando es extremadamente difícil sé que los compañeros que me estáis escuchando a mí me hubiera gustado que hubieseis la reunión ha habido algunos momentos francamente kafkianos pero bueno hemos tirado para adelante porque hay una cosa que si sabemos este proyecto es necesario un proyecto que aúne a la mayoría esto no es un partido político no puede ser por la propia estructura de la gente que participa en el proyecto pero si hay una cosa esto es un movimiento cívico pero compañeras y compañeros organizado vamos a ver cómo podemos explicar esto yo creo que es muy fácil lo que tenemos enfrente es el poder con P mayúscula no, no es el gobierno que también es quien manda en el gobierno que eso es mucho más profundo tenemos enfrente el poder económico el poder financiero el poder social las alianzas internacionales y lo que es peor las ideas y costumbres de los que dominan que llegan a la cabeza de los dominados es decir el poder domina porque los dominados piensan como los dominadores liberar de esas cadenas con persuasión con diálogo con buscar ejemplos concretos es nuestra tarea liberarlos y ellos que se ayuden a liberarse es muy difícil ahora bien esto para enfrentarse a ese poder tiene que estar organizado organizado democráticamente desde abajo hacia arriba pero la democracia no es solo votar la democracia es métodos de participación que los documentos se tengan con tiempo que la gente vaya a votar sabiendo lo que va a votar que la gente respete los acuerdos y respete al disidente porque el frente cívico somos mayoría hay mucha gente de muchos padres y de muchas madres y hay que intentar buscar el denominador común lo que los une más que lo que los separa esta es nuestra tarea pero queremos un poder un poder que se enfrente al poder y en esto quiero ser muy claro compañeras y compañeros aquí no venimos a jugar a política ni a acciones propias permitirme el ejemplo de la señorita Pepis esto no es un juguete esto es algo muy serio construido con paciencia construido con muchas dificultades pero construido con voluntad de enfrentarse al poder pero no solamente enfrentarse por enfrentarse sino enfrentarse con alternativas con soluciones y cuando yo hablo de enfrentarse mucha gente no opinamos enseguida que es enfrentarse la violencia física no yo soy muy partidario de la fuerza a lo Gandhi es decir la paciencia la firmeza el insistir el reiterar el convencer es un poder que nadie es capaz de vencer aunque eso signifique que nos neguemos a nosotros mismos cuando nos gustaría presentarnos como héroes como personas que hacemos grandes declaraciones quedamos bien ante la historia a veces hay que renunciar a eso hay que renunciar a esa parte de narciso que todos llevamos en nosotros para conseguir conectar con los demás es tremendo lo que iniciamos pero honestamente los hombres y mujeres que estamos aquí en esta mesa los que están aquí no entendemos otra manera por esto esta idea ha cuajado esta idea estaba en la cabeza de mucha gente surgió de unas cuantas cabezas pero esto pasa como digo muchas veces como el invento de teléfono el teléfono lo inventaron en tres sitios distintos estaba ya la técnica avanzada a tal momento que faltó una chispa pues bien la idea del frente cívico estaba en muchas cabezas bastó que alguien o un colectivo lanzase la idea para que enseguida aprendiera porque ya estaba estaba el terreno preparado pero la reunión de hoy quiero deciros que ha sido a veces difícil y lo digo para que vayáis pensando que van a ser también difícil las vuestras porque esto no es un camino de rosas es un camino difícil nos vamos a tener que enfrentar a esa población que dice no si la culpa la tenemos nosotros porque hemos vivido por encima de nuestras dificultades no es que no se puede hacer nada hombre pobrecito los gobiernos bastante hacen con aguantar los problemas que le plantea la señora Merkel esa tremenda resistencia de la gente es lo que tenemos en frente más doloroso más difícil y no se puede vencer con el insulto porque hay que ganarlos y esta idea en mí es una obsesión hasta que no tengamos a esa gente nunca vamos a ganarle porque hoy de una manera o de otra la tienen ellos en el momento en que se quedan en la casa la tiene el señor Rajoy o otro presidente que venga estoy hablando del poder arrebatárselos significa un esfuerzo yo soy como sabéis militante de un partido político pues bien significa no la renuncia a mis ideas ni a mi carnet significa la renuncia a mi lenguaje a mi forma de pensar unívoca a intentar entender a los otros para llegar a un denominador común es una tarea de flexibilidad de flexibilidad firme la del junco no hay que rompa un junco viene el viento se dobla pero el junco permanece yo quisiera que esta fuese la imagen que todos tuviésemos a la hora de enfrentarnos a las dificultades y hay un problema importante tenemos una tendencia yo no sé si atávica en nuestra historia de la época de los de los íberos a pensar en mi campanario en mi pueblo en mi lugar y olvidamos a veces la construcción de un marco de relación yo sé que en estos momentos cuando se cuestiona la viabilidad del estado español pues todos pensamos que va a pasar en tal sitio que va a pasar en tan otro tenemos que tener un proyecto para el estado español un proyecto de estado y es más y esto ya no lo dice el frente cívico lo voy a decir yo me vais a permitir la licencia si queréis un proyecto ibérico y si queréis un proyecto mediterráneo porque esta lucha no solamente es en España tenemos que conseguir que vaya a otros sitios a enfrentarnos a otras actitudes pero somos una minúscula mota de polvo pero es tan gigantesca la tarea que esta mota de polvo se siente alanceada con un acicate de enfrentarse quizás como Don Quijote a los molinos pero es que somos Quijotes y además somos Quijotes necesarios se está demandando desde la población esto es un proyecto por tanto en donde desde el debate cercano de lo inmediato del problema que yo veo en mi vecino que han echado como los compañeros de telefónica o a la mujer que han expulsado del trabajo porque se ha quedado embarazada o al pensionista que está soportando tener que mantener a su hijo a su nuera a los nietos y problemas normales y corrientes deslacerantes como a través de ellos elevarlos a la categoría de lucha de Estado esto ha sido un debate muy importante que hemos tenido el papel de las asambleas las asambleas son fundamentales son soberanas en el ámbito de sus competencias no en otros ámbitos y todas las asambleas del Frente Cívico deben saber que pertenecen a la gran asamblea del Estado Español que es se forma su opinión con la voluntad y la opinión de todos de abajo arriba no a veces hay tentaciones de revivir una imagen que ya pasó en España en los tiempos de la Primera República hay en nuestros genes históricos esa tendencia al cantonalismo amemos a nuestra tierra pero por amar a nuestra tierra abramos las manos a los demás porque la diferencia entre un amante a su tierra y un provinciano de pocas miras es la siguiente no existe nada más que mi tierra mientras que alguien que ama a su tierra dice amo a mi tierra pero también quiero a las otras y quiero con las otras formar otra realidad bueno en esto nos hemos empeñado yo os deseo a los que no habéis podido venir que sigáis trabajando doy las gracias a los que han venido conduciendo desde puntos de España lejísimos desde la Coruña desde Lugo han venido desde Guadalajara han venido desde Asturias han venido desde Tenerife quiero decir y han venido y tengo que decirlo costeándoselo a ellos porque no tenemos un duro que digo un duro ni un no digo un duro bueno ojalá no tenemos nada hemos hecho este trabajo gracias al colectivo Prometeo el cual sabéis con qué presupuesto vive cada miembro del colectivo Prometeo pagamos pagamos 15 euros al año y con esto hemos hecho el milagro de que haya unos papeles hoy aquí francamente yo compararía el milagro al de la multiplicación de los panes y los peces por ahí enviando los dos no sé cuál sería más importante claro con esto lo que quiero decir que hemos una tarea gigantesca que hoy se han notado estas disonancias que tenemos que tenemos que ir afinando más pero a mí en concreto que he estado escuchando salvo que he tenido que intervenir un poquito pero está escuchando paseando escuchando que siempre es mi costumbre ya los que me conocen cuando yo presto atención me levanto de la silla y estoy rumiando bueno esto me anima a mí personalmente he salido reforzado no sé si debe ser una especie de mal de malformación que tengo en mi cerebro que cuando algo es así muy duro y muy difícil todavía me siento más lozano no sé debe ser algún componente sadomasoquista pero que asumo asumo con la ilusión de que esto puede funcionar así que compañeros presentes y los que estáis viendo por la vida conferencia vamos a tirar para adelante no es un camino de rosas sabemos a los que nos tenemos que enfrentar pero mirad yo daría simplemente una fórmula la dignidad la dignidad es calidad de vida una vez que uno come viste y ama una vez que uno tiene resueltos sus necesidades físicas y emotivas hay una cosa que se llama dignidad hay una obra de Alejandro Casona aquel maestro después inspector de enseñanza en la época de la república se llamaba los árboles mueren de pie los árboles mueren de pie los árboles mueren con dignidad es lo único que nos queda y a esa no podemos renunciar gracias gracias aplausos aplausos Gracias, gracias. Bueno, yo diría, permitidme la broma, como, y te misa es. Gracias, gracias. 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 Gracias.